¿Qué es lo que ha pasado en esa acción en la que los jugadores de Las Palmas reclamaban un posible penalti? Ahí, Robert amaga, uno, dos, centro, y tiene el balón atrás No hay una posición antinatural ni nada por el estilo, ni nada que se le parezca, está por detrás